Bien, el tema que nos ocupa y que nos va a tener toda la mañana dando detalles es lo que se firmó ayer en la Casa de Gobierno entre el Presidente y 23 de los 24 gobernadores. Porque la provincia de San Luis no estaba su gobernador, sí su vice, pero decidió no adherir a este pacto que tiene de aquí en más o va a empezar a tener un montón de bemoles. Y las cuestiones tienen que ver más que nada con situaciones de tipo práctico. Algo explico hoy en una columna que les invito a leer en la página 15 del diario El Cronista Comercial y en todo caso también la pueden ver en la web. Digo que el método por el cual se ha llegado a este acuerdo no deja de ser lo mejor de todo. Lo que sí a partir de ahora habrá que sostenerlo en el tiempo y sobre todo sostenerlo firmado porque más de una vez hubo quienes firmaron con el codo y después borraron con la mano. Es decir, el momento indica que hubo cierta comunión de intereses y algunos pensamientos más o menos alineados. Bueno, esto hay que ver cuánto tiempo se puede mantener. El presidente de la nación eligió este camino, es bastante inédito en la política argentina. En general los presidentes lo que indicaban históricamente era marcar un rumbo y tratar de imponerlo. Y esto ahora quizás porque Macri ha tomado nota que tiene minoría en las dos cámaras del Congreso, se transita por otro camino. Bueno, veremos si finalmente esto tiene un final feliz porque pueden ocurrir varias cosas. Primero que la letra chica, la famosa letra chica del Congreso, ahí cambia alguna de estas cuestiones que se acordaron. Digo, puede haber hasta pillerías en casos de diputados o de senadores que para un lado o para el otro pueden poner una coma en algún artículo y cambiarle su sentido. Esto evidentemente se puede también volver a dar. Bueno, otra cosa que también habrá que ver si se hacen en la nueva ley los cambios del caso sin afectar instancias constitucionales. Digo, hay mucho todavía para mirar con lupa dentro de todo esto y ayer el gobierno estaba exultante pero me parece que todavía, si bien tiene la pelota metida dentro del arco, no se ha sacado desde el centro, que es el momento en el cual se convalida el gol. Así que políticamente, para la foto, estuvo bárbaro, para María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, es mucho mejor. En un rato yo les voy a comentar punto por punto qué es lo que se ha firmado ayer, esto va a requerir algunas precisiones al respecto, pero lo que quería dejar más o menos explícito dentro del inicio de este programa es que está todo muy bien, que hubo mucho diálogo, que se aportó al consenso, que es un método totalmente distinto, pero que dentro de lo que se ha firmado hay mucho gradualismo y no sé si ser gradual en esta instancia luego permite hacer las reformas de fondo que se necesitan y por lo tanto no estamos nuevamente presenciando un nuevo parche, como tantos parches que ha tenido la historia argentina de triste memoria. Así que habrá que esperar, me parece que los mercados tuvieron una reacción propia de los mercados, igualmente hay que, siguiendo con las imágenes futbolísticas, hay que poner la pelota contra el piso, levantar la cabeza y esperar.